Para que disfrute todo el que vino, el torrente de Zapatero. En el torrente de Zapatero, en la paridad de Chely, Buenaventura, Costa Rivas de Colón, le corresponde la salida para esconder el tema y el responsable del mismo, el orgullo que viene de las tierras tolocienas. Hablar de él es hablar del guardián de la bahía, Rafael Lili Zamaniego. Con ella, con ella, con ella se fue mi mito. Oh, 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 oh. ¡Adiós! ¡Adiós, junta compañera! ¡Adiós, junta compañera de las labores del campo, mira que serviste tanto, pero otro mundo te espera. Decirte de esta manera, como cantaba el poeta, corriendo por la cuneta y ese baño de hormigón, pero está en mi corazón, pero está en mi corazón, detrás, detrás de mi carreta. ¡Vámonos hombres, qué bonito, qué bien, qué bien! ¡Adiós, junta compañera! ¡Adiós! ¡Adiós, junta compañera! ¡Gracias! ¡Vámonos hombres! en nuestro hermoso lugar y qué bueno es recordar aquellos tiempos de antes. Eran batallas constantes por los caminos de grieta manejando la carreta según folclóricas leyes con fortalezas de bueyes y con la carga completa. Smusic Música Música La clase civilizada ha demostrado adelanto Cosas que servían de tanto Hoy se encuentran olvidadas En una lima escorada Ya se encuentra muda y quieta Pues vino la camioneta De comodidad sin ruido Y ha reemplazado el sonido Detrás, detrás de mi carrera ¡Vámonos! ¡Qué bonito tema, Lili! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! 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 En serio, Pedro de oro, Gonzalito Solo el recuerdo nos queda, Lili Solo el recuerdo nos queda De Nino aquel chitreano Con la fuerza de sus manos Hacía carreta y la rueda Eran muy pocas monedas Para un transporte ordinario Perfombre extraordinario La carreta quiso en Tino Al mil de campesinos Para su trabajo diario Sacólele a un agua a esa literra Para caer a un viejo Array Con ella, con ella, con ella se fue mi vida Trabajé en el mes de enero Cuando llegan los centrales Viendo a los cañaverales Porque yo fui carretero A la luz de los luceros Y el canto de un poeta Como llegar a la meta Y como olvidarte jamás Aunque ya no vuelve más Detrás, detrás, detrás de mi carreta ¡Vámonos! ¡Póngale la guitarra! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 Y no ve el país, ama, ama, la serviz, solo esperando el yugo, ese recuerdo con humo, algo tan tradicional, tan solo en el festival, de mi bello guarané, una carreta, se ve y la fuerza del animal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!